¡Oh! Saludos mi gente, hoy sí que sí, en Juanadía y miren la belleza de hoy. ¡Jujú! La Casa OVNI en Juanadía con los extraterrestres, el avión estrellado. Vamos para allá adentro, a la Casa OVNI, vamos hasta arriba y vamos a enseñarle por adentro. ¡Jujú! Miren esto que brutal. Ahí tenemos un par de extraterrestres. Tenemos el avión estrellado. Tenemos el avión estrellado, tenemos el carro virado. Los extraterrestres y la Casa OVNI, ¡oye! ¡Jujú! ¡Estraterrestres! Vamos para allá adentro mi gente, vamos a subir para que conozcan la Casa OVNI. Mira otro extraterrestre por allí. Vamos a conocer a su dueño. Vamos a subir hasta arriba, hasta allá arriba. Para que vean, vamos a entrar para que vean el interior. ¡Brutal! La casa más visitada en Puerto Rico. ¡La Casa OVNI! Vamos por ahí. ¡Jujú! Miren esto mi gente, un platillo volador en Puerto Rico. Mira, una motora estrellada. Y el platillo volador. Vamos para allá adentro, conocer a su dueño. Por qué hizo la casa y cuándo pueden venir a visitarla. Mira, los planetas, el extraterrestre. Vamos por ahí, miren esto. ¡Jujú! De rastrillo. Una palma de rastrillo. Él hace todo, creaciones reciclables. Con todo tipo de material. Miren la Casa OVNI. ¡Brutal! La única en Puerto Rico. La pueden visitar los fines de semana. Miren abajo por la noche. Todos esos... Son luces. Y prenden. Por la noche. ¡Brutal! Vamos a ir para allá arriba ahorita para que vean. Tenemos otro extraterrestre. Mira, ahí estamos en el Expreso. De Guanadía hacia Ponce. Miran a la izquierda y la van a ver. ¡Uh! Otro extraterrestre. ¡Oiga! ¿Puedo entrar para allá? ¡Uh! ¡Claro que sí! Vamos para allá adentro. Miren esto antes. Esta casa la conocen en todo el mundo. Mira todas las entrevistas que ha tenido. New York Times, El Nuevo Día. Primera hora. Telemundo. Guapa TV. Y los Jujú. Puerto Rico desde el aire. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí vamos a entrar por aquí para que vean un poquito de la casa. Monumental. Miren esto, miren esto. ¡Adiós, Roberto! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Brutal! ¿Cómo está esto? Nunca había entrado a un OVNI. Y ahora estoy entrando aquí por primera vez. ¿Cómo es esto de una casa OVNI? Es una casa OVNI que está enclavada en Juanadía. Ajá. En Juanadía. ¿Y cómo le dio esta idea de hacer esto? La idea de esto viene desde la escuela superior. ¡Ok! Desde la escuela superior. Siempre desde pequeño siempre he estado creando. Y siempre dije que iba a ser una casa diferente a los demás. ¡Brutal! Oye, bien diferente como vemos aquí que esto aquí es bombilla. ¿Y cómo es eso? Sí, aquí toda esta sala son piezas de carro. Como notarás, los asientos. Ajá. Ok. Los carros. Los mofles. Espera, los asientos. Ah, mira, los asientos son mofles de carro. Ya, y usted le puso las bombillas ahí. Ajá. ¡Qué brutal! Es que... Las cortinas son con los cinturones de los carros. Anda para acá. ¡Ah, diablos! Espera, espera, espera. Mira, mi gente. Esos son cinturones de carro y se han hecho cortinas. Tremendo. Piezas de carro. Piezas de carro. No sabemos cuáles son. Algunos de ustedes nos pueden decir. Miren esto. Estos son bombillas también. Los asientos. La mesa. Ah, mira la mesa. Ah, diablos. Esa es la parte del motor. Mira eso, mi gente. Qué increíble. Todas estas creaciones. Y esto aquí también. Mira, la lámpara. Esto es con los filtros de aceite. Filtro de aceite. Filtro de aceite. Mira para allá. Y el reloj. Y un reloj. Mira eso también. Eso parece como uno de los pads de los frenos. De los frenos. Qué increíble. Y esto lo pintó usted. ¿Esta obra? Yo lo hice hace 12 años. Ah, guau. Esto es hecho en acrílico. Esto es un concepto mío de pintura. Precioso. Todas las cosas que hay en esta casa son creadas por mí. Desde las pinturas, las esculturas, los grabados. Todo, todo, todo es diferente. ¿Por qué diferente? Porque es mi personalidad. La casa, la persona que la vaya a ver va a notar que no hay nada repetitivo. ¿Por qué? Porque la hice a mi personalidad. A mi personalidad. Todo es bien variado. Muchas creaciones. Especialmente con mucho material reciclado. Perfecto. Lo que la gente bota. Gracias aquí por recibirnos y enseñarnos este cantito. Mi gente, la casa es completa. Pueden venir a visitarla. Y él se las va a enseñar. Nada más nos permitieron entrar a esta área aquí. Y vamos a subir por aquí para las escaleras. Porque hay un extraterrestre ahí que tenemos una cita ahí arriba. Pero le recomendamos que vengan para que vean toda la casa, la cocina, los cuartos. Todo está brutal. Y es material reciclado. Todo completo. ¿Y cuándo pueden venir para acá? Pues cuando pueden venir, yo vivo aquí. Como yo vivo aquí, es residencia. Ya se está buscando el récord Guinness. O sea, residencia. La persona tiene que ser cuatro personas o más. Cuatro personas o más. Para visitar. Para visitar. ¿Y dónde lo consiguen a usted? Me pueden buscar en Facebook, Casa Platio Voladora. Ahí es del teléfono. Pero aquella persona que no lo pueden buscar, pueden llamarla al 787-453-0672. Tiene que ser por cita porque yo vivo aquí. A veces hay gente que la buscan por el sistema de radar, que es Ruta OVNI y rápido puede llegar al radar. También aparece por el radar. Ruta OVNI. ¡Ey, diablo! Esto está brutal. Por la gente que viene. Si yo estoy aquí, lo atiendo. No tiene que ser por cita. Pero tiene que ser, como les dije, cuatro personas o más. Bueno, mi gente, ya saben, busquen a Platillo y a Zapatillo Volador. La van a ver aquí. Nosotros vamos a subir por ahora, para allá arriba, para que vean la vista monumental que hay allá arriba. Roberto, muchas gracias por habernos recibido. Muchas bendiciones, mucho éxito. Sé que tiene muchos planes y muchas cosas nuevas que vienen aquí en la Casa OVNI. La única casa en Puerto Rico. OVNI, ¿verdad? A nivel mundial es la única. A nivel mundial. Yo aparezco, aunque usted no lo crea, en Casa OVNI a nivel mundial. Ok. Me pueden buscar en YouTube, Casa Platillo Volador, y va a haber muchos reportajes. ¿Por qué tanto reportajes? Porque todo lo que hay aquí, yo lo fabrico y lo construyo. Y todas las creaciones son mías. ¿Dónde usted? O sea, no soy ni ingeniero ni arquitecto, pero las entrevistas son porque yo fabrico todo. Le encanta. Pues muchas gracias por recibirnos. Yo me voy para allá arriba, para que la gente vea el otro extraterrestre que tenemos allá arriba y la vista. Muchas gracias por recibirnos. Bendiciones, mucha salud. Ok, mi gente. Mira, aquí vamos subiendo la parte de arriba del Platillo Volador. Para que vean, esto es monumental. Vamos por aquí, vamos por aquí. Miren esto, la parte de arriba del Platillo Volador. ¡Ay, Dios mío! Miren qué clase de vista. Es el expreso. El expreso. Aquí estamos con mi amigo el hombre, el extraterrestre. ¡Ay, Dios mío! Miren qué brutal. Los planetas. ¡Uuuh! Mira, mira, qué brutal. Voy a enseñarle por aquí. Voy a enseñarle por aquí. Miren qué brutal el hombre. La parte de arriba. Increíble. Ya saben, mi gente, quieren venir para acá. Visiten la Casa OVNI, el Platillo Volador, lo único en Puerto Rico. Pasen por aquí. Ya lo ven, aquí está el expreso. Miren hacia la izquierda. Y van a llegar rapidito. Así que, amigos, yo me quedo aquí con mi extraterrestre. ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!